Un saludo especial a toda la comunidad universitaria. Un agradecimiento a todos nuestros funcionarios que han seguido laburando desde casa. Un reconocimiento a los profesores que han puesto su mejor esfuerzo para avanzar en la educación a distancia mediada con las tecnologías de la información y la comunicación. Desde el punto de vista académico y administrativo hemos seguido trabajando arduamente. Desde el Consejo Superior se ha aprobado la posibilidad de que usemos los recursos que encaminábamos al restaurante para los almuerzos de los estudiantes y podamos en este momento de la emergencia también destinarlo a un grupo importante de estudiantes que lo necesitan. Así se ha autorizado que podamos dar a 2100 estudiantes un bono alimenticio por un costo de 134 mil pesos para poder apoyarlos en este momento. De esta manera estamos comprometidos para que el bienestar universitario continúe activo en este momento que tanto requiere de nuestros estudiantes. Además, desde el Consejo Superior también logramos la autorización para apoyar a los estudiantes que están en movilidad internacional, estudiantes que están en Brasil, Argentina y Perú y que no han podido retornar dada la pandemia y que ya no tienen recursos suficientes para poder mantenerse. Hemos logrado la autorización de un millón de pesos para cada uno de estos estudiantes y de esta manera puedan avanzar en lo que se requiere. Como universidad hemos debido responder de manera rápida y oportuna ante diversas eventualidades que surgen con estudiantes nuestros en el extranjero y con estudiantes extranjeros en la UPN. En la actualidad tenemos solo 22 estudiantes de pregrado en procesos de movilidad académica en Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. De esos 22, 11 se encuentran con una beca completa que cubre sus gastos de matrícula y adicionalmente sus gastos de alimentación y hospedaje. Pero los otros 11 se encuentran con una beca parcial, la cual les exonera los gastos de matrícula, pero deben cubrir ellos por su propia cuenta sus gastos de alimentación y de hospedaje. Empezamos a recibir de nuestros estudiantes en el extranjero un comentario generalizado. En tiempos de cuarentena las oportunidades laborales quizás son las que menos abundan. Su preocupación porque los ahorros se les iban acabando, porque sus familias en la cuarentena de Bogotá y en la cuarentena nacional habían dejado de recibir ingresos económicos y muchos de ellos habían perdido su trabajo. Viendo que el bienestar básico de nuestros estudiantes no podía ser garantizado por ellos mismos, como universidad debimos asumir un compromiso de responsabilidad social con nuestros estudiantes. Así surge, con el previo aval del Comité Directivo de la Universidad, la gestión que realiza la ORI con la asesoría de la Oficina de Planeación y Jurídica para presentar y avalar ante el Consejo Superior el Acuerdo Número 11 del 2 de abril de 2020, por medio del cual se autoriza la destinación de recursos de inversión provenientes de aportes de la Nación para el apoyo económico de 11 estudiantes de pregrado que se encuentran desarrollando procesos de movilidad académica internacional con beca parcial. Por ser esta una situación de emergencia temporal y transitoria, dicho apoyo se ha asignado por el valor de un millón de pesos durante dos meses, con el fin de que nuestros estudiantes puedan cubrir sus gastos básicos de subsistencia en el extranjero. Por supuesto, la tranquilidad y alivio que se le ha dado a estos 11 estudiantes ha también tenido grandes gestos y conmovedoras palabras de agradecimiento por parte de ellos hacia la Universidad Pedagógica Nacional y hacia quienes hacemos parte de ella. Pero además de esto, seguimos muy comprometidos con la campaña El Cariño Verdadero, que ya llega a cerca de 200 beneficiarios. La campaña El Cariño Verdadero, que ideamos con un grupo de colegas hace unas semanas, cuando iniciaban las primeras medidas del aislamiento preventivo obligatorio por parte del gobierno nacional y local, tuvo como propósito fundamental la posibilidad de incluir a profesores, colegas, funcionarios, empleados administrativos, directivos, egresados de la universidad para que a través de los datos que nos entregó la Subdirección de Bienestar se pusiesen en contacto con aquellos de nuestros estudiantes que tienen sobre todo las más difíciles condiciones económicas, con el fin por supuesto de hacer el envío de un dinero que pudiese resolver algunos asuntos del orden básico, de lo económico de estos estudiantes y sus familias, pero fundamentalmente como un ejercicio que posibilitara el estrechar los lazos con nuestra comunidad de estudiantes en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo. La campaña ha arrojado unos resultados interesantes. Estamos hablando de cerca de 200 estudiantes beneficiados, más de 150 colegas administrativos y egresados que se han querido sumar a la campaña, varios de ellos incluso apoyando a más de un estudiante, entrando en contacto con ellos, sabiendo cómo están sus familias, sabiendo cómo están ellos mismos, cómo están encarando estos tiempos de la crisis, cómo están afrontando las actividades académicas, entre otras cuestiones. Creemos que la campaña ha tenido unos resultados muy importantes. Seguimos adelantando actividades culturales, incluso con artistas internacionales, que se refieren a la campaña y que se vuelven una posibilidad importantísima para dar un espaldarazo. Con cariño verdadero y solidaridad, apoyamos con esmero a nuestra comunidad. Hemos lanzado recientemente la campaña para que podamos llevar equipos de cómputo a los estudiantes que lo requieren. Así mismo, hemos puesto a disposición de la ciudad, del país, toda nuestra experiencia, toda nuestra trayectoria, nuestra productividad, para que sea usada por los maestros, para que puedan trabajar con los niños, niñas y jóvenes. La producción que tenemos en la pedagógica radio, la producción que tenemos en el grupo editorial con las revistas científicas, el repositorio que tenemos en la biblioteca, el programa de historias con futuro, y la serie que hizo el doctorado especialmente pensada para las pedagogías en tiempos de emergencia. Queridos colegas, la Universidad Pedagógica Nacional es la institución por excelencia formadora de maestros y maestras en este país. En estos tiempos de pandemia y de confinamiento, creemos que es oportuno y pertinente ofrecer al Ministerio de Educación, a la Secretaría de Educación de Bogotá, todo el conocimiento, toda la experiencia que tenemos acumulada para poder llegar a través de los maestros y maestras a todos estos niños, niñas y jóvenes que están sufriendo, especialmente los más pobres, los marginados, las consecuencias de esta pandemia y de este confinamiento. Así lo ha entendido la dirección de la universidad, y el señor rector ha enviado una carta a la ministra de Educación, a la alcaldesa de Bogotá, a la señora secretaria de Educación de Bogotá, ofreciendo lo que la universidad tiene a disposición para colaborar con los maestros, para llegarle a toda esta población estudiantil. A través de la representación profesoral, hacemos un llamado para ofrecer voluntariamente todo ese conocimiento y esa experiencia, y ponerlo al servicio de dichas instancias para que podamos llegar a la mayor cantidad de maestros y maestras, y por lo tanto de niños, niñas y jóvenes en todo el país. Pronto les estaremos haciendo una convocatoria específica para que podamos poner a disposición ese conocimiento a través de materiales escritos, grabados, filmados, todo lo que ya tenemos a disposición será dado a conocer al ministerio y a la secretaría, pero podemos hacer más. Este es el tiempo de la solidaridad, este es el tiempo de la generosidad. Esperamos que nos acompañen, especialmente a los representantes profesorales, les pedimos que promuevan entre sus colegas la participación de esta iniciativa, para poner a disposición de ellos ese conocimiento que nosotros tenemos. Esperamos que nos acompañen, gracias, son tiempos de solidaridad y tiempos de generosidad. Queremos invitar a todos los profesores de las facultades que voluntariamente quieran elaborar materiales educativos, didácticos, pequeños videos que podamos compartir con los maestros de la ciudad y el país y ellos puedan trabajar con sus estudiantes en este momento de crisis que estamos viviendo. Finalmente quiero compartir una frase de este libro de Paulo Freire, de Miedo y Rosadía, en donde nos invita precisamente a continuar siendo creativos. Nos dice lo siguiente, es por esto que la enseñanza liberadora no puede ser estandarizada, es la acción creativa, situada, experimental, que crea las condiciones para transformación, probando los medios de transformación. Sigamos unidos en este momento con una universidad abierta y deliberante. Con cariño verdadero vamos a ayudar a los que más lo necesitan en nuestra universidad. Con cariño verdadero y solidaridad apoyamos con esmero a nuestra comunidad. El cariño verdadero, el cariño verdadero, el cariño verdadero.